Hola chicas emprendedoras, otra de las marcas que les quiero recomendar de aquí de plazo de testificio es la marca Santa Woman's Jeans, una marca de excelente calidad, variedad de modelos, cada semana hay de 8 a unos 15 modelos diferentes, variados entre jeans infantiles, de dama, en diferentes estilos, overoles, es una marca que puedes adquirir a excelentes precios, su mayoreo a partir de 10 piezas en pantalones de mezclilla hay desde 170 pesos para que los contacten, es una marca que se vende muy bien, se vende muy rápido, tienen excelente calidad y variedad de modelaje, así que chicas yo sé lo que les digo, les conviene agregarse a los grupos de venta de la marca Santa Woman's Jeans, de aquí de plazo de testificio, mándeles mensajito, va a quedar en la parte superior de este video, la línea de atención al cliente, de la marca Santa Woman's Jeans, pueden hacer sus pedidos, pasar a recogerlos aquí a plazo de testificio, así es la tienda para que los visiten, Santa Woman's Jeans, así es la tienda, en el pasillo número 1, empezando el área nueva, en la pura esquina del pasillo principal, creo que se ve un poquito oscurito por el reflejo de la luz de este lado, se ve un poquito oscurito el video, pero las invito a que soliciten el catálogo en las líneas de atención al cliente de la marca Santa Woman's Jeans, plazo de testificio, ya ven que les había comentado que nos vamos de regreso por el pasillo número 2, solamente les quería dejar esta recomendación, y nos vamos chicas, conéctense al siguiente video, no me dejen sola.